Con Tapia, con Bianchi y con Flores, ¡adalante! Vamos a gritar, tres veces que haga falta Vamos a cruzar la cordillera de Ero, el mar o el desierto entero Ya viste esta televisión, de que escapamos de esta manera Lo damos todo, lo queremos todo Lo damos todo, lo queremos todo Dota, dota, se los hará Nunca al árbitro ni alacán, se hay que culpar Lo único que vale son las ganas de jugar No temer a ningún rival Jugar a todos por igual Y nunca especulamos Este es nuestro crecimiento, es el trato que hacemos ante todo Este es nuestro crecimiento, es el trato que hacemos ante todo A dar lo que tenga, nosotros las gargantas, ustedes las piernas El aliento, el corazón, las ganas, la ilusión La mejor hinchada del mundo la hacemos todos El aliento, la casa oficial de la selección Coca-Cola, siempre refrescando tu pasión Samsung, auspiciador oficial de Chile y todos sus hinchas Y Banco de Chile, auspiciador de la selección Presentan Clasificatorias Mundial Brasil 2014 Argentina vs Chile Vuelven las clasificatorias Y vuelve esa pasión incontrolable en la que nos sumergimos cuando juega la roja Apoyemos juntos a la selección En su camino rumbo al Mundial de Brasil 2014 Chilenos, hoy nos salimos a jugar, salimos a ganar Y más que hablar, lo vamos a demostrar en la cancha Llegamos, vamos más lejos todavía Y como siempre, salimos jugando Si Chile, está para grandes cosas Y acá, reforzamos y trabajamos Y porque también soñamos Así me gusta Chile Banco de Chile, auspiciador oficial de la selección chilena En Samsung nos dimos cuenta que para llegar al Mundial Chile tiene que jugar 16 partidos Que multiplicados por 90 son 1440 minutos Los que divididos por 60 dan 24 horas Sí, un día Un día completo de fútbol Samsung estará junto a todos sus hinchas Estas 24 horas en las que dejaremos toda la cancha Samsung, siempre junto a los chilenos Esta es como cualquier casa La única diferencia es que esta es la casa de la selección Las piezas recién las pintamos El que roca más fuerte El prócero Lo más importante de la casa es el jardín Lo cuido más que mi señora Esta camiseta nunca rumbo Este es el prócero Necesitamos más de 90 minutos para arraigarlo Y los partidos los vemos en familia Igual que en cualquier casa Cuando Chile juega, tu casa también lo vive SOTVAC, la casa oficial de la selección Gran lunes No me quieren dejar tranquila Estás maldita, castigada Pudiste haber muerto Tenía que morir con ello Nosotros nos persiguen por nuestra religión Elige cualquiera Esté en Dios mío y no lo comparto conmigo Es la primera vez que yo estoy con un hombre No voy a hacer nada que tú no quieras ir Éxito total Cristóbal te salvó la vida 22, 30 horas Eso lo hiciste porque te gusta La Doña En MedLife te ayudamos a proteger lo que más amas en la vida Y hoy es el mejor momento Porque toda la experiencia de seguros interamericana y sus asesores Se suman a MedLife Líder mundial en seguros de vida Y juntos protegemos a más familias en Chile Hoy, seguros interamericana Es parte de MedLife Nuevo esmalte al agua E-Color La primera pintura que cuida tu salud Y la del planeta Tricolor Tinta tu vida Innovación Garnier Caspa Caída del cabello Dos soluciones Un solo shampoo Nuevo Fructis Anticaspa Stop Caída Uno Anticaspa Actúa desde la primera aplicación Dos, Anticaída Para un cabello fuerte y libre de caspa Cuídate Garnier Increíble Ahora Fructis Anticaspa bajó de precio a solo 1790 Aprovecha ¡Es el jefe! ¡Es el jefe! ¿Aro Mónica dónde está? ¿Y por qué no hay nadie en la oficina? Estamos celebrando a González ¿Acaso se ganó el chavo jefe también? ¡No jefe! ¡Me gané una casa con el Club Kino! Ahora Kino te regala otra opción para ganar Club Kino Junta puntos en tu root para canjear compras en tus tiendas favoritas Y participa por auto semanal y una espectacular casa Ahora juega Kino con tu root y gana siempre ¿Estás listo la saba? ¿Era va a ir pues jefe? ¡No jefe! ¡No jefe! ¡No jefe! Estos son solo 30 segundos conectado con tu hija en el sur Imagina tres días completos La vida pasa muy rápido Vuela por Chile y sácale el jugo a tu tiempo libre Lan, el encanto de volar Reportaje, la verdadera edad de los famosos Por primera vez en televisión Les contaremos cuántos años tienen realmente los rostros de televisión ¿Por qué algunas se quitan la edad y otros no se atreven a confesarla? Hoy, después de Chilevisión Noticias Tener plano ¡A la pelota de la cachira por disparo! ¡Cagora! ¡Cagora! ¡Qué nada! ¿Qué? Vuelve en las clasificatorias Y vuelve esa pasión incontrolable en la que nos sumergimos cuando juega La Roja Apoyenos juntos a la selección En su camino rumbo al Mundial de Brasil 2014 Ya estamos de vuelta entonces en el Estadio Monumental de...